Hola lectores, hoy comentaremos La Zona Muerta, de Stephen King. Johnny, el niño pequeño que patinó a una velocidad vertiginosa hacia un accidente, que por un horrible momento lo hundió en la zona muerta. Johnny Smith, el maestro de escuela de un pueblo pequeño, quien hizo girar la rueda de la fortuna y ganó un viaje de cuatro años y medio a la zona muerta. John Smith, quien despertó de un coma interminable, con un poder maldito, el poder de ver el futuro y el terrible destino que aguarda a la humanidad en la zona muerta. Cuando Johnny Smith tenía seis años, el traumatismo craneal causado por un grave accidente de patinaje sobre hielo, lo dejó con un hematoma en la frente, y de vez en cuando, con corazonadas o fragmentos poco frecuentes pero precisos de lo que vendrá en el futuro. Pero no es hasta que Johnny es un hombre adulto, cuando sobrevive a una horrible lesión automovilística que lo sumió en un coma que duró cuatro años y medio, que sus habilidades especiales realmente se destacan. Johnny Smith regresa del vacío con un regalo extraordinario que se convierte en la maldición de su vida, experimentando visiones de lo que fue y de lo que será para los inocentes y culpables por igual. Pero cuando se encuentra con un hombre despiadadamente ambicioso y amoral, que promete un destino aterrador para toda la humanidad, Johnny debe encontrar la manera de evitar que una desgarradora predestinación se convierta en realidad. La zona muerta es una historia triste desde el principio. De hecho, es una de esas historias injustas. Una fatídica noche, Johnny gana mucho dinero en la rueda de la fortuna de una feria, pero a veces la buena suerte debe compensarse con la mala suerte. La mala suerte fue el accidente automovilístico y el coma. Johnny y su novia Sarah están enamorados y están a punto de comenzar su vida juntos, pero el destino intercede y él cae en ese coma durante varios años. Como de costumbre, King nos atrae, prepara la historia y nos lleva al interior de la vida diaria de estos personajes, con los pequeños detalles que dicen mucho. Cuando Johnny finalmente despierta del coma, sus visiones psíquicas son extremadamente vívidas. Necesita cirugías dolorosas para ayudarlo a caminar de nuevo y pasa varios meses antes de que pueda salir del hospital. Cuando llega la noticia a los medios locales de que tiene un sexto sentido que funciona con el tacto, se convierte en una especie de celebridad local. El dolor de Johnny, tanto físico como emocional, es palpable. Vive en un mundo que se ha movido sin él. Además de eso, sus habilidades psíquicas hacen que la gente lo vea como un fenómeno o un fraude. A medida que se desarrolla la historia, las premoniciones de Johnny lo colocan en un camino que ayuda a la policía local a encontrar a un asesino en serie, y lo ayudan a interferir con un maníaco que se postula para presidente. De esta manera, el coma despertó sus habilidades psíquicas, y lo ayudó a salvar a otros, aunque arruinó su propia vida personal. Esta historia se trata sobre el yin y el yang, el equilibrio de las cosas. Da miedo la forma en la que Johnny no tiene control sobre sus visiones, como éstas se apoderan de él asustando no solo a las otras personas que miran, sino también a él mismo. Se disfruta mucho la primera mitad de la historia, donde Johnny ayuda a la policía a encontrar a un asesino, y donde sus visiones ayudan a salvar vidas. Sin embargo, la última parte del libro tiene un ritmo bastante más denso. Se vuelve más hacia la política y hacia cómo Johnny quería evitar que un hombre eventualmente se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. El candidato de la historia es un fraude, irrita a la multitud con promesas imposibles, y no tiene antecedentes políticos. Siempre es agradable leer libros de Stephen King que no están relacionados con historias de miedo, y este es uno de los mejores ejemplos. Esta también es, en gran medida, una novela impulsada por los personajes, donde la trama es casi secundaria. Habrá quienes querrían ver a Johnny conocer a otras personas que pudieran ver o llegar a la zona muerta, como Danny conociendo a Dick en el trasplandor, pero este libro está totalmente centrado en Johnny y en su viaje, pues es él el verdadero y trágico héroe de esta gran historia. Es difícil leer este libro y no preocuparse por él. Johnny es diferente a muchos de los personajes de Stephen King, quienes en su mayoría son seres humanos moralmente grises. Johnny, a pesar de las decisiones que toma, que son menos que heroicas en algunos lugares, es un hombre que aspira a hacer el bien en este mundo mientras vive su vida y es feliz. Su relación con Sarah, sus padres y otros personajes muestra claramente cómo, a pesar de todo lo que le ha sucedido, la vida no le ha robado la bondad de su corazón. La zona muerta es una buena opción si disfrutas del suspenso y los thrillers con una buena dosis de melancolía. Amor perdido, visiones psíquicas, política y un asesinato en serie están en la mezcla. ¿Y tú ya has leído La zona muerta de Stephen King? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas! ¡Gracias!